Pueden bailar Pueden entregarse en vida, más cambio un peso de cristal Esperando un milagro a pomper, de un amor ingrato que no cambiará Si el que ama no perdona todo, porque eso lo exige, amor por amor Más que descarga que retene de modo, no hará tu vento, una caricia para la esperanza Ese amor que lastima hasta el alma, ese amor que se da sin pedir Ese amor que se da por amor y se muere de ganas Ese amor sin amor como duele, cuando falta el amor de quien se ama Ese amor sin amor que no puede morirse de ganas Ese amor que se da por amor y se muere de ganas Ese amor que se da por amor y se muere de ganas Ese amor Si el que ama no perdona todo, todo por amor Ese amor que se da por amor y se muere de ganas Ese amor Yo esperando ese milagro a pomper, y aunque no me quieran siempre me querés Ese amor que se da por amor y se muere de ganas Ese amor que se queme en silencio y en la soledad Ese amor que se da por amor y se muere de ganas Ese amor que se muere de ganas Ese amor que se da por amor y se dirá que no te heart Ese amor que se da por amor y se da por amor Y se muere de ganas ese amor Que para que entregas de vida Yo que te quiero y tú me lastimas Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas ese amor Fría, fría como el hielo Y viviera el viento en fuego por ti Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas ese amor Implorando un beso y una caricia La esperanza de hacerte feliz Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas ese amor Todo lo que tengo es tuyo Alma, vida y corazón Si no hay amor, me voy Y se muere de ganas Ese amor se muere de ganas Y se muere de ganas ese amor Solas, solas, solitas Oye, te vas a quedar muchachita Y se muere de ganas Seguiré rumbeando buscando por la vida Quien me quiera Alguien que se deje amar Y se muere de ganas Para entonces comenzar Y poder de la nueva vida Oye, aprovechando Y se muere de ganas Con otro cariño quiero yo estar A otra quiero yo amar Que se oiga la gente Que se oiga la gente Todo va para yo